Hace más de dos años, la Policía Nacional Civil capturaba a Werner Martínez Romero, exalcalde del municipio del Tránsito, en San Miguel, por el partido Arena, acusado de ser el actor intelectual de un exconcejal y un empleado municipal ocurridos en 2018 y 2019. El alcalde de Arena del municipio de El Tránsito, en San Miguel, Werner Martínez, fue capturado la madrugada del martes. Son varios delitos los atribuidos al jefe Edil, homicidio agravado, financiación de actos terroristas y agrupaciones ilícitas. Werner Martínez está involucrado en asesinatos de concejales de ese mismo municipio, hechos que habrían ocurrido hace dos años. Autoridades de seguridad esperan que ahora el sistema judicial haga su parte y logre condenas ejemplarizantes para este tipo de casos. Además del funcionario arenero, fueron capturados los empleados de la municipalidad, José Amílcar Bustillo y Ángel Antonio Quintanilla Rivas, bajo los cargos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Estas detenciones ocurrieron durante el operativo Jaguar de Piedra, desarrollado en la zona oriental, que logró 62 capturas en Usulután, San Miguel y La Unión, y 114 intimaciones en diferentes penales. La investigación duró seis meses. En el operativo, hubo un aproximado de 450 elementos de las diferentes divisiones centrales de investigación, antinarcóticos, antiextorsiones, centro internacional antipandías, entre otros. De esta forma y con el plan control territorial, el gobierno llevó alivio a los ciudadanos del oriente del país. Les devolvieron la paz y tranquilidad a quienes habían sido víctimas de extorsiones y otros delitos. Pero este 28 de marzo el exalcalde fue sentenciado a 88 años de prisión. La FGR demostró con abundantes evidencias que el excedil es el autor intelectual del asesinato de un exconcejal y de un empleado municipal, ocurridos en 2018 y 2019. Consta en las investigaciones que ambos homicidios fueron cometidos por pandilleros de la MS-13, estructura terrorista a la que estaba vinculada Roel Martínez. Dichos pandilleros fueron sentenciados con penas de 862 años, 337 años y 202 años de prisión, por los delitos de organizaciones terroristas, intento de homicidios, extorsión agravada y otros. En otras noticias, la Policía Nacional Civil hizo efectiva la detención de una banda de contrabandistas de cigarrillos que ingresaron ilegalmente mercancía valorada en más de 2 millones de dólares. Se ha logrado desarticular una estructura dedicada al cometimiento de los delitos de agrupaciones ilícitas, contrabando de mercaderías, acto preparatorio, proposición y conspiración del delito de tráfico ilícito, cohecho impropio e incumplimiento de deberes. Esta investigación se ha llevado un aproximado de nueve meses que han sido utilizadas diferentes técnicas de investigación especial. Nos encontramos desarrollando diferentes operativos en diferentes zonas del territorio nacional. Eso incluye el departamento de Santa Ana, en diferentes municipios que son Metapán, Chalchuapa y la ciudad de Santa Ana propiamente. De igual forma, en Chalatenango, en los municipios del Carrizal, en Nueva Concepción, Tejutla y Chalatenango, propiamente. De igual forma, en la zona oriental y específicamente en San Miguel y el departamento de Carolina. Hemos logrado determinar que esta estructura delincuencial ha defraudado al Estado por un monto de 2 millones 375 mil 2264. Para esta investigación hemos contado con el apoyo de diferentes instituciones. Ha sido un trabajo conjunto organizado entre la Policía Nacional Civil, específicamente la División Central de Investigaciones, la Dirección General de Aduanas y nuestra institución. Esta estructura está conformada por 68 personas, divididas en cuatro células que operan en las diferentes zonas que ya le he mencionado, Chalatenango, Santa Ana y San Miguel. Ellos estaban defraudando al Estado a través de la evasión de los impuestos a cigarrillos y a otro tipo de mercaderías, utilizando para ello el delito de contrabando de mercaderías. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar informado del acontecer salvadoreño.